El actor y director Ben Affleck está encantado de haberse puesto a las órdenes de su buen amigo George Clooney para su último trabajo cinematográfico, hasta el punto de que le ha definido como el mejor cineasta con el que ha trabajado nunca debido tanto a su precisión con la cámara como al buen ambiente que genera su mera presencia en el set de rodaje. Es que es muy bueno. Probablemente el director más preciso con el que he trabajado nunca. Es muy listo y siempre crea un buen ambiente entre sus compañeros. George es un profesional con mucha experiencia. Sabe perfectamente cómo hacer su trabajo. Tiene un don. Es capaz de ir directo al grano y eliminar todos los ruidos innecesarios. Le ha dedicado en su última entrevista. Los dos artistas se encuentran a día de hoy preparando el filme de Tender Bar, aunque de momento parece que Ben y George tendrán que esperar a otra producción para compartir plano e interactuar con sus personajes. Los dos astros de Hollywood ya trabajaron previamente en la producción de la Oscarizada Argo, dirigida por Ben, y este sueña ahora con la posibilidad de poder protagonizar un memorable duelo interpretativo con uno de sus mejores amigos de la industria. Me gustaría que me contratara para una película en la que salgamos los dos. Creo que ese sería el paso natural para nuestra relación. He tenido muy buena experiencia trabajando con él en el pasado. Produjo Argo conmigo. Es un actor monumental y de él he aprendido que un buen intérprete tiene que calibrar su actuación. Entiende perfectamente lo que espera el público. Es simplemente muy bueno en todo lo que hace, ha explicado en conversación con Entertainment Tonight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!